Vamos con las bullas del día de hoy, que no sé qué pasó con el bombe, si fue que se perdió el bombe, se robó, hay que hablar con Villalona, Villalona, Villalona el día de la pandemia lo que se dedicó fue a tener mucha barba, eh, nada, está peligrando, está peligrando, está peligrando. Hay una persona que en las redes sociales es muy controversial, esa persona le gusta buscar una forma de llamar a la atención, y eso está bien, porque todo el mundo está jocándose su sonido, todo el mundo está jocándose su sonido, y eso es entendible, que cada quien busque la forma de jocándose su sonido. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que se va a ver feo este sonido que él está haciendo, porque la gente lo está viendo a él como un llorón, y la gente lo está viendo como una persona que está dolida, porque su expareja está con un rapero hoy en día. Hablamos de Juan Tavares, el de la colita. Juan es un muchacho youtuber que se había dedicado su vida en redes sociales, tenía sus seguidores, un muchacho muy conocido entre las redes. Juan Tavares, se fue para Puerto Rico, y en Puerto Rico, supimos que le hizo como una casa, tuvo un inconveniente con la gente que trabajaba, y se dividieron. Luego lo vimos con una muchacha venezolana, que se, la muchacha de ella, él dijo que él ya, a Chantal, esa muchacha que ustedes ven ahí, esa muchacha muy hermosa, la muchacha de Chantal, él se había olvidado de ella, y que él tenía su vida aparte, hecha con una venezolana. Pues pasa que se rumoraba, ya estaba rumorado, pero que no se había confirmado, que Brasa, el rapero Brasa, y Chantal estaban juntos. Entonces, parece ser que Brasa llegó de Estados Unidos, y le hizo un arreglo a Chantal, de flores y cosas. Y Chantal se sintió muy emocionada, lo publicó, y la gente comenzó a darle funda a Juan, en especial a mi amigo Santiago Matías. Comenzó a darle funda a Juan, de que, este regal, o sea, de que Juan estaba dolido. Primero puso un video, un video, diciendo, en su history, creo que, que si era la jipeta, o eran las flores, es regalo para Chantal. Pero el problema no es que si era la jipeta, ese es Brasa, compositor de muchos raperos. Creo que fue uno de los que escribió durante la luz de Anuel, en el nuevo a luz de Anuel, Brasa compuso varios temas. Entonces, Brasa, nunca lo he escuchado a un muchacho bajo perfil, o sea, no es de su vida personal. Lo hace público junto con Chantal, y Juan comienza a atacar a esa gente. Primero puso, yo puedo derrumbar esa falsa en un segundo, pero los infieles, los infelices, que sean felices siendo infelices. El otro fue, cuando estés en la cama con una persona que no amas, vas a darte cuenta lo, una palabra media fuerte, que es. Entonces, hay un video, no sé si Villalona le facilitó un video a los muchachos, donde Juan expresaba, ahí está, escúchenlo. Es que como tú puedes decirle, a una persona te amo hace dos semanas, y ahora a otra persona te amo otra vez. O sea, como que para mí no tiene sentido. No tiene, no... Yo entiendo que quizás es una niña, ¿me entiendes? O sea, hay muchas cosas que ella está confundida, no sabe lo que realmente quiere. Pero yo no estoy, yo no quiero, no quiero desarrastrar su relación, no quiero interrumpir su relación. Pero no me digas, te amo a mí hace dos semanas, que quiere estar conmigo, que quiere hacer una vida conmigo. Yo soy Chantal y lo freno ahí. Yo soy Chantal y busco la forma de frenarlo ahí mismo. Porque es posible que eso sea verdad, o puede ser posible que sea mentira. No sé quién es ella, porque no sé, como no me empampo mucho de eso. Entonces, pasa que Chantal tiene que frenar eso ahí. Porque primero Juan se ve una mujercita haciendo ese tipo de cosas. Si la mujer ya no está en usted, hermano, suelte eso. Deja de estar haciendo cosas de manera pública. Deja que esa muchacha... Si ella quiere ser feliz con ella, que no te duela tanto. Que no te duela tanto. Deja a esa muchacha tranquila. Entendemos que tú tienes tus proyectos económicos, que te estás buscando dinero y todo lo que... Y eso está bien. Pero suelte a esa muchacha. Si esa muchacha quiere estar tranquila con su pareja, que se quede tranquilo. Entonces usted no puede venir a hacer un show para agarrarse de ese sonido. Pero ya yo entiendo. Eso es buscando una forma de tener relevancia. Eso es lo que yo estoy notando. Porque yo no puedo creer que Juan te dolió. Yo no puedo creer que te dolió. Que lo que está haciendo es aprovechándose que todo el mundo está hablando de eso. Y que lo van a hablar en referencia de él. Pero no puede ser. Tienes que manejarte como bullying. La India Fresh y el tipo que es la pareja de la India. Han buscado toda la forma de sonar para que bullying se sienta mal. Y bullying nunca ha hablado. Y bullying nunca se ha referido al tema. Bullying está... Nadie se ha dado cuenta. Bullying lo que está en trabajo. Y eso es lo que tú tienes que hacer, Juan. Haz lo mismo que está haciendo bullying. Porque la gente lo que te está viendo a ti como un gritón. Hermano, suelte a esa mujer en banda. Si ellos te están haciendo una burla o qué sé yo. La de la India es peor. Porque les pagan a mi amigo y hermano Ronnie Jiménez. Con un video y todo. Y que para que veas buscando la forma. Y le viven tirando puya a bullying. A cada rato. Y bullying, na. Callao ahí. Bullying no te en eso. ¿Por qué? Porque bullying lo que va a decir. Yo tengo que respetarla a ella. Porque una dama. Dijo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes respetar chantal. Independientemente que... Te pudo decir, Díez, te amo. Y le dijo un te amo al tipo públicamente. No ventiles eso públicamente. Porque la gente no te está viendo bien a ti. No te está viendo bien a ti. Te está viendo como un busca sonido. Llorón. Es lo que te está viendo la gente a ti ahora mismo. Y tienes que parar. Bájalo. Compórtate como bullying. Mira a bullying. Yo estoy viendo la India ahí. Subiendo vainas. Y que tatuaje. Que yo qué. Que de todo. Y bullying. Tranquilo. Bullying lo que hizo fue una canción. Que le mencioné un beso. Para que la canción coja cobalto. Ya. Un tigrazo bullying. Es un tigre. Eso es un tigre. Eso es un tigre. Eso es un tigre.